Un nuevo caso de violencia contra las mujeres se presentó en las últimas horas en el sur de Cali, luego que la modelo identificada como Brenda Ríos Franco fuera asesinada en el vehículo en el que ella se movilizaba en compañía de sus familiares. Dos sujetos abordan a un vehículo blanco, en este punto le intimidan a una persona que se encuentra dentro del mismo y de inmediato le propinan varios impactos con arma de fuego. Esta mujer se encontraba acompañada con su señora madre y sus dos hijas. La víctima de 29 años de edad era oriunda de Cali, pero vivía desde hace dos años y medio en Costa Rica, donde se desempeñaba como modelo. El pasado sábado ingresó a Colombia al parecer de vacaciones y las autoridades investigan el hecho. La Fiscalía General de la Nación va a continuar con la investigación correspondiente para poder dar con el paradero de los autores materiales y poder, como le decía anteriormente, esclarecer bien los hechos que son en este momento en materia de investigación. La víctima deja dos hijas de 4 y 6 años de edad que la acompañaban en el momento del crimen y salieron ilesas. Con este caso ya son 50 homicidios de mujeres este año que se presentan en la capital del Valle. Gracias. Gracias. Gracias.